Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una rutina de abdominales que nos va a ayudar a tonificar y reducir el abdomen flácido. Esta rutina tendrá una duración de 8 minutos, así que acompáñame y vamos a comenzar. Bien, en posición de trabajo aquí nos acostamos en el suelo sobre una alfombra, una esterilla, una toalla, lo que tengas, una superficie cómoda. Y aquí fíjate bien, brazos estirados y nos vamos a un lado y al otro tocando nuestros talones. Vamos, 30 segundos de este ejercicio, vamos a tope. Eso es, con decisión, con actitud, un poco más. 3, 2, 1, tiempo. Excelente, siguiente ejercicio, uno de mis favoritos, aunque uno de los más intensos diría yo. Fíjate bien, brazos arriba y aquí, como si quisiésemos estirar una cuerda, como si quisiésemos colgarnos de ella. Vamos, 30 segundos, aquí aprieta fuerte ese abdomen, manténlo apretado en todo momento. Aguanta un poco más. 3, 2, 1, tiempo. Excelente, siguiente ejercicio, aquí abrimos un poco las piernas y los brazos aquí arriba, en medio de nuestras piernas. Y aquí vamos arriba, apretando ese abdomen, brazos estirados al frente, subimos y bajamos. Vamos, activamos ese temporizador y de nuevo, 30 segundos de trabajo. Vamos, siéntelo rico, vamos, trabaja esa zona. Sigue conmigo, vamos, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, excelente, muy bien. Ahora, siguiente ejercicio, nos colocamos en esta posición, nos sentamos un poquito, el torso va ligeramente hacia atrás y aquí giramos a los lados, acompañando el movimiento con las piernas arriba y abajo. Vamos, copia bien el ejercicio, vamos, 30 segundos. Recuerda, mantén ese abdomen apretado con fuerza. Vamos, apriétalo. Esa es la actitud, vamos, 3, 2, 1, tiempo. Excelente, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, aquí nos mantenemos aquí, aquí apoyamos los brazos al suelo y aquí vamos. Vamos, como si estuviésemos pedaleando una bicicleta. Los pies van al frente, intercalado uno y el otro. Vamos, aguanta y aprieta ese abdomen, 30 segundos de nuevo. Sigue así, vamos, un poco más. 3, 2, 1, tiempo. Excelente, siguiente ejercicio, nos bajamos un poquito más, aquí apoyamos ya los codos y aquí las piernas se cruzan arriba y abajo, se cruzan entre sí. Vamos, activamos ese temporizador de nuevo. 30 segundos, vamos, aprieta ese abdomen, concéntrate en ese abdomen, concéntrate y visualiza el abdomen que quieres. Vamos, 30 segundos de este ejercicio. Aguanta, 3, 2, 1, tiempo. Excelente trabajo, muy bien. Siguiente ejercicio, de nuevo nos acostamos y aquí vamos a tocar la rodilla primero con las manos y luego con el codo. Todo el rato hacia el mismo lado, fíjate bien aquí. Tocó rodilla y tocamos codo. Vamos, 30 segundos de este ejercicio. Controla el movimiento, todo el rato hacia el mismo lado, vamos. Eso es, vas muy bien. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. Excelente, muy bien, buen trabajo. Ahora el mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. Tocó rodilla y tocó codo. Vamos, fíjate bien, copia bien el ejercicio y de nuevo, 30 segundos, vamos. Ayayay, sigue, vamos un poco más. Sigue conmigo, 3, 2, 1, tiempo. Excelente, siguiente ejercicio. Vamos a las clásicas crunch, aquí, fíjate bien. Coloco las manos aquí en la nuca, pero sin hacer fuerza desde ahí. Toda la fuerza proviene del abdomen. Imagínate que cada vez que quieras subir, la fuerza y el empuje viene de ahí, del abdomen. No vayas a forzar las cervicales. Las manos simplemente están ahí de apoyo. Vamos, 30 segundos de este ejercicio. Eso es, vamos, 3, 2, 1, tiempo. Excelente, vas muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, aquí vamos a la plancha. Fíjate bien, los brazos van puestos alineados a mis hombros. Y aquí en todo momento, recuerda, la fuerza viene del abdomen. Imagínate que tienes ahí apretando algo con el ombligo, sujetando una naranja, una fresa, lo que sea. Concéntrate en que estás apretando esa zona espalda recta. No hace falta sacar glúteos, aquí simplemente apretar el abdomen, espalda recta. Vamos, 30 segundos. Aguanta un poco más, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, excelente trabajo. Mantente aquí en esta posición. Ahora, los brazos van un poco más arriba estirados. Aquí ya nos apoyamos con las manos. Y vamos a hacer el escalador. Fíjate bien, va una pierna arriba y luego la otra, como si las rodillas quisiesen tocar nuestros pechos. Vamos, 30 segundos de este ejercicio. Ya casi acabamos la rutina. Así que no te rindas, no pares, no tires la toalla. Sigue así. Nos quedan los últimos segundos. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, excelente trabajo. Esta rutina ha estado corta, pero muy cañera, muy intensa. Sin duda, me ha encantado. Si a ustedes les ha gustado, no olviden que me pueden regalar un like. Y por supuesto, suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau! 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 Chau!